La historia es el tema principal de la literatura del Antiguo Testamento, y el Credo de Israel narra eventos impactantes del pueblo de Israel. La religión de la Biblia está encarnada en la vida. El Antiguo Testamento es primordialmente un libro de historia escrito en diferentes géneros literarios. La Biblia contiene una historia de salvación, y el mensaje bíblico no se da en razonamientos filosóficos, sino en el marco de la historia. La historia deuteronomista está compuesta por los libros de Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Estos son los profetas anteriores según la Biblia hebrea. Según el Talmud, Josué fue compuesto por Josué, Eleazar y Pinhas, Jueces, y Samuel fueron compuestos por Samuel, Gad, Natán. Reyes fueron compuestos por Jeremías. Martín Knott, en 1942, presentó la teoría deuteronomista, y se tienen diferentes teorías de agrupación de los libros, como Tetrateuco, Pentateuco, Exateuco, Eptateuco, Octateuco, Eneateuco. La historia deuteronomista cubre 700 años de historia escrita durante el exilio en Babilonia, con el fin de explicar el destierro. El libro de Josué en el capítulo 1 y capítulo 23 inicia y termina con discursos. En el capítulo 2 y en el capítulo 7 al 10, Josué tiene una actitud ejemplar. En el capítulo 3 y 4, pasan el río Jordán a pie sin mojarse los pies. En el capítulo 6, caen las murallas de Jericó. En el capítulo 7 y 8, la conducta de la generación fue ejemplar excepto la de Acán. En el capítulo 9, los gabaonitas piden pacto con Israel. En el capítulo 10, obtienen la victoria sobre la coalición cananea del norte. Y en el capítulo 11, obtienen la victoria sobre la coalición cananea del norte. La ley es necesaria para que se mantenga la alianza. El Señor siempre ha estado a favor de Israel y les entrega la tierra prometida. Cumplir la ley trae bendiciones y por el contrario trae maldiciones. Es un texto teológico. Tiene un gran protagonismo la tierra. Se cumplen las promesas hechas por el Señor. La fecha de composición del libro de Josué, en su primera redacción fue en época de Josías, siglo VII a.C., las redacciones deuteronomistas, en los siglos VI y V a.C. el exilio y post-exilio, las redacciones post-deuteronomista, ligadas al medio sacerdotal, siglos V y IV a.C. y añadidos diversos siglos III y II a.C. C. Las tradiciones de Josué II al IX son de origen benjaminita y transmitidas en torno al santuario de Gilgal. La estructura del libro de Josué está dividida en tres partes. La primera la conquista de la tierra y se divide a su vez en, introducción, Rahab, cruce del Jordán, por Jericó. Primera Pascua en tierra cananea, inicia la conquista por Jericó, pecado de Acán, conquista de la ciudad de Hai, el pacto con los Gabaonitas, derrota de los Amorreos, derrota de la coalición acaudillada por el rey Hazor, numeración de los reyes vencidos. La segunda parte es el reparto de la tierra, las tribus de la Transjordania de Gad y Rubén, las tres grandes tribus de Judá, Efraín y Manases, las siete tribus restantes y además los lugares de asilo y las ciudades levíticas. La tercera parte tiene tres conclusiones. La despedida de las tribus de Rubén, Gad y la media de Manases. El discurso de despedida de Josué y Israel en Siquén. Esta fue la distribución del pueblo en la tierra de Canaán. Josué y sus guerreros tardaron varios años en derrotar a los pueblos que vivían en Canaán. Una vez conquistada la tierra prometida, la repartió entre las doce tribus. Rubén, Simeón, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Acer, Isaacar, Sabulón, Benjamín, Efraín, Manases, ¡Gracias! ¡Gracias!